Nosotros fuimos los primeros que generamos el debate, además recuerdo perfectamente el día, que fue cuando presentábamos con la presidenta, con Isabel Díaz Ayuso, y con el consejero de Educación y Universidades, con Enrique Osorio, presentábamos la campaña que íbamos a hacer en la inauguración del curso escolar del año pasado. No todo nuestro plan de acción para los colegios, que debo decir que luego que funcionó bastante bien, y ahí sí que hablábamos de tener alguna referencia para poder tener, en aquel momento eran las pruebas y pensando en la vacunación, de algún documento que acreditase cuál era la situación de cada madrileño frente al COVID. Fuimos severamente criticados y ahora, claro, uno lo ve con distancia, luego el gobierno no tomó en ningún caso esa iniciativa que debería haberlo hecho, puesto que él tiene que liderar, coordinar y cohesionar el Sistema Nacional de Salud, y creo que las reglas del juego deberían haberse establecido de manera conjunta en toda España, pero ha habido un abandono. Ellos siempre no han utilizado un paraguas legislativo que sea común en toda España y ahora vemos las consecuencias. Hemos visto comunidades autónomas que tienen autorizado el pedir el pasaporte de COVID, como puede ser el caso de Galicia, referendado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y sin embargo en País Vasco se ha producido en sentido contrario de no tenerlo, lo cual eso lo único que genera es más confusión a la población. Ahora sí que teniendo el porcentaje que tenemos de población vacunada, vemos que tiene muy poco sentido el ahora implantar el pasaporte COVID, puesto que ya con los porcentajes que tenemos de vacunación y prácticamente sin restricciones, no tiene mucho sentido. Es verdad que sí que se ha utilizado en otros países de Europa, con porcentajes muy bajos de vacunados, el utilizar el pasaporte COVID como herramienta para fomentar la vacunación. Es decir, si tú no estás vacunado, no tienes pasaporte, no puedes estar en estos entornos, si te vacunas puedes hacerlo. Madrid ha sido siempre muy leal en cuanto a la información, a los datos que hemos dado, a todos los niveles de contagiados, de personas ingresadas, de fallecidos, siempre. Además los hemos publicado a diario con absoluta transparencia y que hay que recordar que, por ejemplo, el Ministerio cambió hasta 11 veces el sistema de recuento de contagiados, de fallecidos. Ha tenido un criterio asistencial absolutamente dispar y yo creo que todo eso lleva a la línea de cuál es la credibilidad que ha tenido durante la pandemia. Yo creo que la desconfianza en España no hay un movimiento antivacuna, claro, como ocurre en otros países de Europa, pero es verdad que sí que nosotros, cuando activamos, por ejemplo, los puntos móviles, todavía, que llevamos más de 5.000 vacunados en puntos móviles, todavía el 70% son personas que piden su primera dosis. Lo cual quiere decir que todavía que ese 10% podemos conseguir que se sigan vacunando. Y yo no creo que tanto rechazo sea más por los datos, sino por decisiones algunas veces de carácter personal o por teorías que se puedan montar cada ciudadano con respecto a cómo hay que hacer la vacunación, permanentemente señalados. Además, es que, y puedo hablar de multitud de decisiones que tomaba Madrid, que proponía Madrid, que eran negadas y que luego se asumían por parte del gobierno. Por ejemplo, el uso de mascarilla, fuimos los primeros en decir que había que utilizar mascarilla y fuimos severamente criticados y, bueno, y todavía dura el uso de mascarilla. Luego, cuando establecimos los primeros cierres de todo el sector educativo, porque es lo que más actividad genera en Madrid, igualmente trataron de disuadirnos para no hacerlo. Y yo creo que se movió Madrid y eso hizo que se moviese toda España. Luego, con la detección de tanto de la variante británica como la variante delta. Luego, con los cambios de fase, con el control de barajas, con los test de antígenos, con los test de antígenos en farmacias, hemos tenido hasta 26 medidas que hemos dicho y permanentemente ha sido siempre una actitud negativa frente a lo que proponía Madrid y luego, pues hasta incluso se han llegado a apropiar de algunas de esas decisiones. se ha utilizado con un condicionante político tremendo. Además, fue en un momento donde la situación de vacunación no iba bien, se van lanzando, o sea, utilizar estas leyes del cagado que tienen, de lo que producen dentro de la sociedad, pues lógicamente no podemos entender cómo se puede llegar a lanzar leyes con esa, digamos, incluso a veces, no sé, en una situación que no era nada favorable y nada recomendable, nos obligaron a hacer de manera muy rápida la puesta en marcha. Pero yo lo que tengo que decirle que, o sea, tanto la eutanasia como el aborto son momentos finales de situaciones personales de muchos españoles. Y yo creo que hay que poner todos los medios para que no se llegue a ninguna situación, o sea, que ninguna mujer tenga que abortar y que ninguna persona tiene que pedir la eutanasia. Para eso yo creo que fomentando con políticas de natalidad buenas, de protección de la maternidad, también con unos buenos cuidados paliativos, eliminando el dolor. Yo creo que como administración tenemos mucho que hacer para no tener que llegar ni a que se produjese ningún aborto ni a que se produjese ninguna eutanasia. Pero cuando toma esa decisión, tanto en sentido del eutanasia o del aborto, pues lógicamente hay que cumplir la ley y hay que hacerlo con transparencia, que es lo que estamos haciendo. Pero yo creo que no hay que evitar lo anterior, el tener una buena red de cuidados paliativos y sobre todo fomentar políticas de natalidad, que también es importante porque además es que son necesarias.